Ahora déjeme informarle acerca de esto, el Tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad contra el Ambiente de Sololá condenó a 20 años de prisión inconmutables al exagente de la Policía Nacional Civil Manuel Tzok por la muerte de José Elías Chumila el pasado 4 de enero en el interior de una abartería en Santiago Atitlán. Cornelio Cizay, abogado del Ministerio Público, dijo que un equipo de esta institución se encargará de determinar si se apela a la resolución del tribunal porque de acuerdo con los análisis de las pruebas presentadas y de los hechos el ex policía merece la pena máxima de 40 años de prisión. El tribunal valoró todas las pruebas documentales y científicas de los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF videos y la declaración de los testigos presentados en todo el proceso del debate oral y público donde se comprobó la responsabilidad del sindicato. El Ministerio Público no es un juzgado. Entonces, damos por concluir esta audiencia. Muy bien, quedan debidamente citados ahí, pero obviamente es una situación administrativa que inicia allá prácticamente el Ministerio Público.